Y se empieza conmigo Suena la cerveza Salgo la quinta Suena me sigo a mi Hoy no voy a dejar El pan sin veía Si no salía A este problema Me voy a ir Porque yo empecé A olvidar a esta entrada Ay, sí No la recuerdes Siente a mi mesa Y venga conmigo No la recuerdes Yo sigo feliz Siente a mi mesa Y venga conmigo Si no dejaré El pan sin veía Si no salía No va a olvidar Ay, sí No la recuerdes Yo sigo feliz Siente a mi mesa Y venga conmigo No la recuerdes Yo sigo feliz Siente a mi mesa Y venga conmigo No la recuerdes Yo sigo feliz Siente a mi mesa Y venga conmigo No la recuerdes Yo sigo feliz Siente a mi mesa